Música Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro que tenemos hoy en nuestro programa Estarán viendo en una jornada dominguera en Neuquén Hoy vamos a trasladarnos hasta General Roca, hacia Fiskemenuco Vamos a hacer un trabajo junto a Martín Mulali, nuestro sipo, nuestro productor, nuestro amigo Nuestro entrañable colega, investigador del Observatorio Petrolero Sur Que se metió una vez más en los barrios populares de Fiskemenuco Y hablamos de estos 200 días de la pandemia Cómo se vive desde los barrios populares Este reclamo mediante la acción, esta actitud frente al territorio Esta mirada que viene desde antes de la pandemia Y el reclamo permanente por las condiciones dignas de tierra y vivienda que realiza el FOL Nosotros todo este trabajo lo vamos a compartir en nuestro programa el día de hoy Dividido en distintos bloques Pero en internet lo van a poder ver quienes rastreen nuestros canales de YouTube O nuestras páginas de Facebook en forma completa, en un solo envío También de 30 y pico de minutos Y una novedad que quería contarles Empezamos a subirse a nuestros contenidos en YouTube en 4K Que para nosotros, como laburantes audiovisuales, es un golazo Poder subirlos en tanta calidad Para que queden como registro y como archivo de los trabajos que estamos realizando en Cartago En medio de la pandemia Con esa novedad y con el auspicio permanente de trabajar junto a profesionales tan increíbles Como Martín, que también nos va a acompañar con sus fotos Y este trabajo sobre territorio que realizó en Fiskemenuco En Alta Barda, como se llama este sector en el cual hoy vamos a hacer esta transmisión Nosotros arrancamos nuestro cartago Bienvenidos Bueno, hola Hola, soy Elvia Analia Espinosa Hola, me llamo Natalia Inés Chávez Bueno, mi nombre es Guillermina Y activo en el FOL hace más o menos unos 3 años Y bueno, soy una compañera de acá del FOL Quería comentarles que hace 4 años, desde 2016 Se formó acá en Fiskemenuco Éramos 10 compañeras Y a medida, en el transcurso de los meses Se fueron sumando jóvenes Hombres Muchas señoras solteras Por todo el tema que cerraron muchas fábricas Por falta de trabajo Entonces El día de hoy somos 200 compañeras Entre jóvenes, hombres y mujeres Bueno, y quería comentarle un poquito del trabajo que hacemos nosotros Yo estoy en una cuadrilla del comedor Y somos 4 compañeras Que trabajamos los días lunes y viernes Bueno, y se viene a hacer la comida Para poder ayudar a la gente Empezamos haciendo para 100 porciones, 120 Y cada día se iba sumando más gente Así que ahora, en total estamos cocinando casi 180 porciones En tiempos regulares, digamos, o prepandémicos Me dedico, o aporto más que nada En los espacios de formación En los espacios de género Y también participo de la asamblea Y otras actividades Y actualmente, en este tiempo de pandemia Vengo colaborando con La asistencia a las compas Aisladas Realizando compras Algunas cuestiones de comunicación también Un poco lo que, en relación a lo que comentan las compañeras Me parece importante Pensar cuál es el lugar que tenemos las organizaciones sociales En este momento histórico tan particular Que nos toca vivir Y en el que nos toca estar organizadas Y en ese sentido me parece que Es muy importante recuperar todo lo que venimos acumulando En términos de experiencia organizativa Que nos permite hoy, en este momento de pandemia Poder hacer frente a las diferentes crisis Que estamos viviendo Desde una perspectiva desde abajo Popular y también a la izquierda Finalmente, en este momento de pandemia Más información Y en este momento de pandemia No Entonces quería comentar que acá en nuestro barrio, soy de Julio Corral, en Altabarda, tenemos muchos inconvenientes, con nuestra organización hemos salido a marchar el año pasado porque hay mucha falta de agua, tenemos problemas con las cloacas, supuestamente en una marcha que hicimos, dijeron que iban a venir a arreglar, vienen, desagotan los pozos y el día de hoy, bueno, vamos a ver como son las cosas, la mierda, viene llegando allá al puente de JJ Gómez y bueno, yo soy la que cocina, tengo mis otras compañeras, que ellas hacen la masa, pelan la verdura y bueno, así es el trabajo que hacemos nosotros para poder ayudar a la gente. ¿Qué les ha cambiado con la pandemia? ¿Viene más gente? Sí, se ve mucha necesidad, se ve mucha necesidad en la gente, aparte de que vienen a buscar la comida y nos piden leche, mercadería para la gente, quien la necesita. ¿Y el trabajo de ustedes ha cambiado mucho? Y sí, porque a la vez cocinábamos en una olla más chica y ahora ya se hace en la olla más grande. En ese sentido, me parece que los aprendizajes que hemos ido teniendo en el tiempo, tienen que ver con una parte con todas estas tareas que numeraban las compañeras, que van desde pensar qué cocinar hasta hacer las compras, ponernos de acuerdo qué días hacer el comedor, que son un montón de tareas que solemos realizar las compañeras en las organizaciones y que vamos aprendiendo con el tiempo a cómo hacerlas y también aprendizajes y acumulados, por ejemplo, en relación a construir otras sensibilidades en este mundo que permanentemente nos enseña a que las resoluciones para las cosas son en términos individuales y también en términos meritocráticos. Entonces, me parece que ese es un acumulado de saberes, de conocimientos que tenemos y que ponemos ahora en juego en este momento de profunda crisis y que nos hace ser un actor fundamental a la hora también de pensar las salidas a la crisis. Yo quiero decir que es una vergüenza porque con eso podemos sufrir muchas enfermedades y el agua es mucho uso de la gente de acá. También faltan viviendas, por ejemplo, muchos vecinos agarraron terrenos porque necesitan a dónde vivir y vinieron el municipio y la policía y le tiraron todo abajo y creo que es un derecho tener una vivienda y es un derecho tener el agua para uno poder vivir mejor y no asistan tantas enfermedades. Bueno, otra cosa. Yo soy una compañera que viene a cocinar también y con este tiempo de la pandemia vemos que hay mucha necesidad y lo malo que tenemos es que no tenemos apoyo del gobierno, no tenemos apoyo de provincia y no tenemos apoyo de nación. Ellos se creen que por traer una bolsita de mercadería o mandar el Estado a mercadería se creen que nos van a conformar. Ya no estamos a los años de antes como era la política, que venían con una bolsita negra y te conformaban. Como yo le digo a mis compañeras que nosotros podríamos estar en nuestras casas, quedar en nuestras casas con nuestra familia, pero nosotros vemos la necesidad de la gente. Así que nos levantamos muy temprano, a partir de las seis y media, ya estamos acá en el salón y empezamos a hacer nuestro trabajo, que nos gusta. ¿Hace cuánto tiempo estás recaliendo? Hace cuatro años que estamos. Y bueno, nosotros que estamos cocinando, bueno, empezamos la pandemia, antes igual se estaban haciendo esos trabajos, porque somos varias cuadrillas. Hay albañilería, costura, se hace la leche, hay niñez. Cuando pensamos en las crisis y reflexionamos colectivamente, nosotros decimos que la crisis es una crisis sanitaria, bueno, que tiene que ver con esta emergencia del virus, pero que también esa crisis se asienta en una crisis económica y social más profunda, que era previa, y que también es una crisis que da cuenta de que el sistema capitalista nos deja, digamos, desprotegidas y desprotegidos a un montón de personas, cada vez más en relación a la posibilidad, bueno, como contaba Nati, de acceder a un ambiente sano, de acceder a lo más básico que tiene que ver con reproducir la vida diaria, con alimentarnos, con tener tiempo para cuidar a las personas que queremos. Entonces, bueno, esta crisis tiene diferentes complementos, digamos, o diferentes partes a las que, como podemos, digamos, y generando estrategias vamos tratando de afrontar las organizaciones sociales. Pero bueno, a la vez también este contexto nos pone como desafíos impensados, si se quiere, que tienen que ver con el nivel muy elevado de precarización de la vida en la actualidad en Argentina, según los últimos índices que sacó el INDEC, digamos, oficiales, un 40% de la población es pobre, y de ese 40%, un 10% vive bajo la línea de indigencia, y también según los datos oficiales, alrededor del 13% de las personas se encuentra, digamos, desocupadas, pero bueno, ese es un índice que también, según, digamos, otras perspectivas, es más elevado, porque en los últimos meses mucha gente no pudo ni siquiera salir a buscar trabajo, entonces, también decimos que hay una desocupación que rondaría más o menos el 30% de la población. El 50% de los estudiantes neuquinos fueron excluidos del sistema durante los últimos seis meses por falta de conectividad. Y en este momento estamos pagando toda la conectividad con la que garantizamos el vínculo pedagógico con nuestros estudiantes. Exigimos al Gobierno Provincial una inmediata recomposición salarial. Soy Erika Liana Gallardo, maestra a cargo de la Vicedirección de la Escuela 154 del Barrio Parque Industrial de la Ciudad de Neuquén. Mi salario ya no me alcanza para vivir dignamente, y menos para seguir enseñando en condiciones de virtualidad. Exigimos al Gobierno Provincial urgente recomposición salarial. Soy Andrea, trabajo como profesora del IFD número 12 y del IFD número 5. Pagamos toda la conectividad con la que garantizamos los vínculos pedagógicos. Exigimos al Gobierno Provincial una urgente recomposición salarial. Urgente recomposición salarial. En el marco de la pandemia COVID-19, exigimos al Gobierno Provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias embarazadas y licencias por largo tratamiento. El Convenio Colectivo de Trabajo nos quitó ese derecho. Restitución ya. Mi nombre es Castellani Natalia, docente del Jardín Número 66 de Cuenca 16. Desde el mes de diciembre nuestro salario está congelado. Y la inflación es del 20% al momento. Es por eso que le exigimos al Gobierno Provincial una urgente recomposición salarial. Soy Paula Pedraza, profesora en el IFD 12. Desde docentes pagamos toda la conectividad con la que garantizamos nuestros vínculos pedagógicos. Por eso le exigimos al Gobierno Provincial una urgente recomposición salarial. Una urgente recomposición salarial.